de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo Codisra fueron tomadas por pobladores de Sayashepetén por la falta de atención a sus demandas y ante ello el Ministerio Público tomará una investigación por el ecocidio en el río La Pasión. El edificio estuvo tomado desde ayer a las 10 de la mañana y por la tarde tuvo lugar un diálogo que fue roto sin alcanzar acuerdos. Hoy a las 5 de la mañana fue retomado. En el marco del conocimiento ancestral de los pueblos indígenas mayas, sobre todo K'echi, y en este caso pues ahorita se están llegando ya consensos. Los habitantes de Sayashe demandan atención, pues dice que de haber tomado las medidas necesarias se pudo haber evitado el ecocidio en el río La Pasión. Sus denuncias han sido diversas, constantes y a través de distintas entidades del Estado. Desde la lucha de los hermanos Xíes en Altaverapaz del 2012, la contaminación del río Chicsoy. Si en ese momento el Ministerio Público hubiera dado un dictamen a favor de la defensa y el derecho legítimo de los pueblos indígenas, bueno, obviamente hubiera sido el primer precedente y no hubiera sucedido esto. Piden la unidad de la sociedad para la defensa del territorio, pues el ecocidio afectó el ecosistema en el lugar y ha puesto en riesgo la vida de los pobladores y sus economías. La REPSA a nosotros nos robó el futuro y nos desgració el futuro de los hijos que tenemos y de los que aún todavía no han nacido. El secretario general del Ministerio Público parte del diálogo con los pobladores, manifestó que está en disposición de realizar una investigación objetiva. Ellos puedan participar como creyentes adhesivos, esto obviamente lo autoriza un juez. La figura del creyente adhesivo le da la oportunidad al creyente de poder conocer las diligencias de investigación. La Procuraduría de los Derechos Humanos ha actuado como observador en este caso. En el sentido de que se respeten sus derechos humanos, ellos han hecho algunas peticiones, algunos funcionarios públicos que creemos que son relevantes y que por obligación estatal estos funcionarios están obligados a cumplir. Por unas elecciones en paz, Ana Lucía Morales y Noé Medina. Y luego de diversas negociaciones se logró un consenso y con ello la firma de un acuerdo en el cual los pobladores de Chayaxé y el Ministerio Público lograron incluir en el mismo que no solo se hablara del tema de la muerte de miles de peces en el río La Pasión que afectó a la economía de los pescadores, sino también cómo este desastre ambiental violentó el derecho a la alimentación. Asimismo, el líder comunitario, Saúl Pau, le solicitó al Ministerio Público realizar una investigación a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente por haberle otorgado licencia a la empresa Repsa cuando ésta no contaba, dicen, con un estudio de impacto ambiental. Por su parte, el secretario general del Ministerio Público indicó que se investigará al diputado Manuel Barquín del Partido Líder, a quien los pobladores de Chayaxé señalan de haberlos amenazado y para quien consideran solicitar que se les sea retirado su antejuicio. De oficio nos informan que la empresa Repsa no cuenta con estudios de impacto ambiental. Entonces, esa es una clara violación de los derechos ambientales. y, obviamente, a la salud humana. Entonces, nosotros acá hay corresponsabilidad no sólo de la empresa, sino de los funcionarios públicos, en este caso, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por eso, nosotros estamos solicitando de oficio que se giren órdenes de captura en contra de estas personas. Es parte de lo que se va a ir ampliando dentro de las diferentes líneas de investigación que se van a realizar. En su momento, pues, estará tramitando por parte del Ministerio Público en lo que corresponde al Ministerio Público. Y más de 300 mil usuarios se beneficiarán con mejor servicio y calidad de energía eléctrica con la nueva subestación Santa Mónica en Villanueva, que fue inaugurada hoy por la empresa transportista eléctrica centroamericana Trelec. Para garantizar la estabilidad y continuidad del servicio de energía eléctrica en municipios de Guatemala y Zacatepeques, se inaugura la subestación de Santa Mónica que busca abastecer a residenciales, empresas industriales y comerciales. Tenemos, teníamos un sector con mucha demanda y con líneas que no respondían a las necesidades y cuando habían contingencias, todo el sector se iba, se desconectaba del servicio. Entonces, con esta subestación vamos a tener la capacidad de restablecer el servicio o de alimentar a la carga, a la demanda desde otras líneas alternativas. La subestación Santa Mónica abastecerá Villanueva, Amatitlán, San Miguel Petapa y los 16 municipios de Zacatepeques, entre otros. La inversión fue de 5 millones de dólares. Esta es una subestación de maniobras que tiene una capacidad de 180 megavatios, que por ella circulan y a través de sus líneas, que son nueve líneas de transmisión las que salen de esta subestación. Alimentamos alrededor de 309 mil usuarios y alrededor de nueve usuarios grandes que están conectados en la red de transmisión en 69 kilovoltios, que demandan alrededor de 13 megavatios, ellos, solamente los usuarios industriales. Por unas elecciones en paz, Verónica Orantes y Juan Carlos Pérez. Cambiaremos de tema completamente y nos vamos a trasladar hacia el lobby de la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias para conocer del montaje Fantasía Tropical. Esta es la entrega. Existen artistas que plasman la primavera, la naturaleza y escenarios guatemaltecos que se evocan momentos y también elementos que nos han identificado ante el mundo. Hablemos acerca de este montaje y la importancia que tiene, cómo lo proyecta el artista. Bueno, en esta oportunidad dentro del marco del Festival de Junio hemos ocupado también los espacios de la Gran Sala Efraín Recinos del Teatro Nacional. En el lobby tenemos ahorita la exposición Fantasía Tropical, Huellas Plásticas de Salvador Galvez. Le comentaba que está organizada en dos partes del ala derecha. Vamos a observar aquella proyección que Salvador Galvez hace en relación a los aspectos más formales en cuanto al tema de la fantasía tropical, el color, la forma, incluso contenidos temáticos como las aves, las flores, las frutas. Sin embargo, del lado izquierdo también vamos a poder observar aquella otra aproximación mucho más crítica que hace Salvador Galvez a la realidad del trópico desde el punto de vista antropológico y social. Vamos a ver algunos temas que están relacionados con el trabajo informal, otros temas que están más buscando una identidad antropológica más del ser humano y finalmente también un compromiso que el maestro Salvador Galvez tiene con una búsqueda de lo espiritual y lo religioso. Conozca más de nuestro país a través del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en el Festival de Junio. Daniel Ramírez, Renato Martínez, deseando como siempre, que esté bien. Vamos ahora al pronóstico del tiempo. Nueva Sony Android TV presenta. Buenas noches, un placer saludarlos. Información del clima para mañana jueves. Cambia un poco el panorama como lo hemos estado sintiendo para la región oriente y caribe del país, con el cielo parcialmente nublado por la mañana y tarde, seguido de tormentas eléctricas aisladas en la tarde-noche. Temperaturas mínimas de 16 grados y una alta probabilidad de lluvia para el centro del país y para toda la región, para todo el territorio. Estas condiciones se mantienen calurosas. A continuación le presentamos las temperaturas para el día de mañana Guatemala 1726. Se repiten estas mismas temperaturas para Zacatepeque y Chimaltenango. Continuamos este recorrido con Quetzaltenango, Sololá, San Marcos y Totonicapán. Repiten las mismas extremas con 1123. Continuamos este recorrido conociendo las temperaturas para Retaluleo y Xuchitepeque, 2436. Escuintla, Santa Rosa y El Progreso con 1726. Chiquimula y Zacapa, 2234. Aproximadamente las mismas temperaturas máximas para Jalapa con 2231, al igual que en el departamento de Jutiapapete, 2328. Alta Verapaz y Baja Verapaz, 1724. Conocemos las temperaturas para los próximos tres días. Temperaturas máximas de 25 para jueves. Viernes, sábado, temperaturas máximas de 27. El día de mañana estará amaneciendo a las 5 horas con 34 minutos y estará anocheciendo a las 18 horas con 34 minutos. Les saluda Lorraine Quinto. Continuamos con más de Noticiero Guatevisión. Nueva Sony Android TV presentó. Continuamos esta noche un nuevo problema. Afronta el alcalde de Momostenango, Santiago Pelicó. Esta vez la sala quinta de Quetzaltenango le retiró la inmunidad por el delito de incumplimiento de deberes. La sala quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en recoactividad y delitos contra el ambiente de Quetzaltenango dio a lugar el antejuicio en contra del jefe de Momostenango, Santiago Pelicó Rojas, a quien se le retiró la inmunidad por el delito de incumplimiento de deberes. La denuncia fue presentada por autoridades ancestrales de las 31 comunidades, quienes solicitaron al jefe de la información de un proyecto de construcción de un área de residuos o desechos sólidos que se pretendía ejecutar. Sin embargo, desde el mes de mayo del año 2013 fue solicitada por medio de la Oficina de Acceso a la Información, pero no fue entregada, por lo que el Ministerio Público inició con el trámite de investigación dando lugar al retirarle la inmunidad a Pelicó por medio del juzgado competente. Él ya perdió la inmunidad porque ya se declaró con lugar el antejuicio en contra de este señor porque él nos ha discriminado en todo momento y ahora todavía sigue mintiendo a nuestro pueblo de Momostenango. Tratamos de obtener versión del jefe de Santiago Pelicó, sin embargo, no fueron contestadas nuestras llamadas por unas elecciones en paz. Y siempre a nivel del interior del país, el candidato alcalde de Retaluleo por la Unidad Nacional de la Esperanza UNE interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por amenazas de muerte. El candidato alcalde de la UNE y actual concejal de la Municipalidad Retalteca recibió la tarde del martes un sobre que contenía una nota escrita a mano donde lo amenazaban de muerte y le decían que su cabeza tiene un valor de 75 mil quetzales. Tengo una amenaza de muerte, la cual fue ingresada ahí en un negocio que yo manejo, que es Western Junior. El sobre fue dejado debajo de la puerta de una de las oficinas de un negocio de la Cruz, quien ya colocó la denuncia en el Ministerio Público. Te vas a morir, ya sé en qué camioneta andas, por c*** sin vergüenza, ya sé en qué camioneta andas, y yo sé qué camioneta anda tu c*** mujer y conozco a tu familia y te voy a pegar donde más te duele que son tus hijos. De la Cruz añadió que un día antes uno de sus simpatizantes recibió una llamada donde se le preguntaron si De la Cruz ya estaba inscrito y el simpatizante respondió que lo harían el miércoles en la mañana y el martes por la tarde llegó el sobre con las amenazas. Por unas elecciones en paz, para Noticiero Guatevisión, Jorge Tizol. Así llegamos al final, agradeciendo como todas las noches su atención. Claro que sí, le esperamos mañana en punto de las nueve de la noche. Que descanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!